En esta Perashat Bo, se relatan demasiados sucesos que son muy importantes para el pueblo de Israel. Se relatan las tres últimas plagas que hubieron en Egipto antes de la salvación, y también se relata el inicio de la misma. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta que dentro de tantos análisis y tantas cosas que nosotros nos podemos fijar, a lo mejor todavía no hemos visto. ¿Por qué mérito Dios decidió sacarnos de Egipto? ¿Por qué mérito Dios dijo, hoy voy a liberar a mi pueblo de Egipto? Ya, fue suficiente esta esclavitud. En realidad, existen tres opiniones que nos cuentan por qué Dios nos sacó de Egipto, pero a eso vamos a llegar más adelante. Primero que nada, cabe recalcar que el pueblo de Israel se encontraba, según varios explicadores de la Torah, en 49 grados de impureza. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el pueblo de Israel, que era un pueblo en el que importaba mucho la pureza como un factor vital del pueblo, ya que gracias a la pureza podían acercarse a Dios, no disponían de esta misma. Ellos estaban en 49 grados negativos de pureza, o sea que estaban en una impureza tremenda. No funcionaba de nada el nivel en el que se encontraban en ese momento. Más que nada, también se explica que si hubieran llegado a lo mejor a un grado más, ya no hubiera servido de nada que Dios esforzara, porque igual no se lo hubieran merecido, no se lo hubieran merecido. Pero en realidad, el pueblo de Israel no llegó a ese otro grado de impureza, y Dios decidió sacarlos. Y ahora es cuando llegamos a los motivos por los que Dios decidió sacar a su pueblo. Existen tres explicaciones bastante conocidas, pero solo nos vamos a centrar en una de ellas llamada el Kliyakar. El Kliyakar, uno de los explicadores de la Torah, relata que por cuatro cosas en específico, el pueblo de Israel se salvó de las manos de Egipto. Una es por el lenguaje, otra es por preservar los nombres que llevaban como judíos, otra es por preservar el Brit Mila, la circuncisión que llevaban todos los judíos, y por último motivo, pero no menos importante, por la Sonara. Se cuidaban mucho estas personas de no hablar mal del compañero a sus espaldas o frente a él. En realidad, esto desata una polémica. Si nosotros analizamos bien la historia de Moshe, cuando él estuvo en Egipto, nosotros podemos darnos cuenta que cuando trató de defender a un judío que estaba siendo golpeado por un egipcio, en realidad lo que pasó fue que se supo que Moshe mató a este egipcio. Se supo en el pueblo de Israel que Moshe mató a este egipcio. Así tanto fue que cuando Moshe trató de volver a crear la paz entre el pueblo de Israel, cuando dos personas estaban peleando, estas dos personas le dijeron, ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Y así fue cuando Moshe se dio cuenta que el pueblo de Israel no se estaba cuidando de la Sonara. Se estaban delatando los unos a los otros. Tal cual, así, no estaba funcionando. Por eso Dios, hasta ese momento, no había sacado a su pueblo. Aparte de los grados de impureza, sí, son un factor muy importante. Pero fuera de eso, el pueblo se hablaba mal entre ellos. Y eso no servía de nada. No servía absolutamente de nada. Nosotros, para analizar esto un poco más y saber qué fue lo que cambió esto, tenemos que irnos todavía un poco más atrás. Tenemos que irnos a los tiempos que empezó la esclavitud. Es sabido que en Perashat Shemot se muestra un versículo que dice así, Como traducción, se levantó un rey nuevo que no conocía a Yosef. Cuando nosotros nos dicen, Se levantó un rey, podemos entender que es un rey nuevo. Porque un rey que ya está en el poder, se dice que ya está levantado, por así decir. Ya está frente a su pueblo. Entonces, si nos fijamos bien, esta palabra, Hadash, esta palabra que quiere decir nuevo, no influye mucho que digamos, porque nosotros ya sabemos, bueno, si se para un rey, quiere decir que es nuevo. ¿Por qué la Torah viene y me dice es nuevo? Existen varias explicaciones. Unos dicen, cambió de mentalidad. Otros dicen, literalmente, cambió de rey. Otros dicen que como se transmitía de dinastía en dinastía, a lo mejor cambió la familia que tenía en el reinado. A lo mejor sufrieron una crisis y se cambió la familia que mantenía este reinado. Pero vamos a centrarnos en lo que sigue, en la otra parte del Pazuk, Shedloyadet Yosef. Como nosotros sabemos, Yosef fue una persona fundamental en la historia de Egipto. Gracias a Yosef, Egipto se convirtió en una de las potencias mundiales más fuertes en sus años. Y ahorita, la Torah me viene a contar que había un faraón que no conocía el nombre o no conocía la personalidad o la historia de este hombre que ayudó a Egipto a estar en la cúspide de su economía, que le ayudó a estar en lo más elevado posible. Pero que en realidad, este faraón no lo conoce, no sabe quién es este héroe. Esto no puede ser, esto no queda. Así que les voy a pedir todavía que congelemos estas dos imágenes, la de Mitzrayim actualmente en Bo, la de Mitzrayim en Shemot, y ahora vámonos todavía más atrás. Cuando Yosef todavía estaba vivo con sus hermanos, y él era virrey, es sabido que sus hermanos lo vendieron, que no lo trataban bien, porque era algo presumido. Él decía que él soñaba y que veía las estrellas que se le inclinaban. Y sus hermanos se terminaron hartando y tal cual como se oye, lo vendieron. Y gracias a que lo vendieron, Dios le ayudó en su camino hasta convertirse de esclavo a virrey, virrey de Egipto. Y cuando sus hermanos se presentaron a Egipto porque había embruna en toda la tierra, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yosef se reveló ante ellos después de varios intentos. ¿Pero qué fue lo que les dijo Yosef específicamente? Primero que nada les dijo Aní Yosef. En realidad yo no soy el virrey de Egipto tal cual como el virrey otra persona, sino que yo soy Yosef, ese hermano que ustedes vendieron. De aquí podemos ver dos pruebas. Dos pruebas que menciona el Kliyakar. Lenguaje. Aní es una palabra en hebreo. Vemos que les habló en hebreo a pesar de que él estaba en Egipto y vivió ahí por muchos años. Yosef. Es sabido que el faraón lo apodó Tzafenat Panaich. Pero en realidad, este apodo Yosef no lo tomó como su nombre verdadero. Su nombre verdadero siempre fue Yosef, un nombre hebreo. De aquí viene también la segunda cualidad que tuvo el pueblo para salir, que nos muestra el Kliyakar. Lenguaje y nombre. Ahorita estamos viendo nombre. Después se menciona que les dijo acérquense y cuando les dijo acérquense, les enseñó su brit milal, les enseñó que él en realidad sí es judío y sí es Yosef. Aquí podemos ver tres de estas cualidades que tenía el pueblo para salir que también, por así decir, se repitieron en Mitzrayim y se repitieron con Yosef. Yosef les enseñó que él todavía preservaba su nombre, preservaba su lenguaje, preservaba su brit milá. Y antes de hacer todo esto, antes de mostrarle a sus hermanos tantas pruebas, dicen que sacó a Biniamín, el hermano más pequeño del cuarto. Como el hermano más pequeño, Biniamín, no conocía lo que los hermanos hicieron con Yosef, entonces lo que él se vio obligado a hacer fue que lo tuvo que sacar para no dejar a los hermanos mal frente a Biniamín. En pocas palabras, él no quiso decirle las verdades a sus hermanos, qué fue lo que ellos hicieron mal frente a Biniamín porque Biniamín no lo conocía. Y de ahí vemos que Yosef también se cuidó de la Shonara. Entonces, si Yosef también se cuidó de la Shonara y ya vimos que se reveló con sus hermanos de manera correcta, entonces vimos que el pueblo de Israel tuvo prosperidad en esos momentos. Pero entonces, ¿qué quiere decir en realidad De estar tan lejos en la historia vamos a empezar a regresar. Nosotros vemos En realidad, ¿a qué se refiere a Shedoyadad de Yosef? Que no vio al pueblo de Israel con las mismas cualidades que tenía Yosef. Explicándolo bien, no vio al pueblo comportarse tal cual, como un pueblo judío, como lo que en realidad importa. ¿Por qué? Porque ya vimos, ellos se delataban entre sí mismos, delataban sus hermanos unos a otros. Cosa que no funcionaba de nada. Nunca fue bueno eso. Eso es número uno. Y entonces, gracias a eso, gracias a esa prioridad número uno, el faraón dijo, estas personas no se parecen a los judíos que yo conocí con Yosef, que eran súper poderosos y más allá. No, estos son como egipcios, que en realidad a lo mejor tienen raíces hebreas y que ahora son muchísimos y me da miedo que se me rebelen. Pero nunca los vio como judíos gracias a que los judíos mismos no se propagaron como lo que son, no se cuidaron. Y para contrarrestar esto, nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban en el mar empezaron a cantar la shirá, empezaron a cantar el haz de ashir. He sabido que esta canción nadie la sabía en realidad, pero como el pueblo era uno mismo, como el pueblo sabía estar en armonía, hermanos con hermanos, eran capaces de cantar todos juntos porque habían arreglado ese defecto que tenían en la boca. No sé si me doy a explicar, pero ese defecto que ellos tenían en la boca de que hablaban mal de los otros, cuando se curó, no solo Dios los sacó de Egipto, sino que se contrarrestó con esta canción, este haz de ashir que nosotros cantamos a diario. ¿A qué quiero llegar con esto? Es muy importante estudiar la esperación con todos sus significados porque hay un mar de significados, hay un mar de explicaciones, algunos más importantes que otros, pero todos son esenciales. Pero hay que fijarnos en nuestra vida que a veces pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. Gracias. Gracias.